El nombre de Oscar e Ismael a mí me impone muchísimo respeto, son dos tíos que llevo viendo pinchar y subidos a una cabina desde hace ya muchísimos años y creo que son el claro ejemplo a seguir para todos los DJs y productores que somos de una generación posterior a ellos. Sin lugar a dudas estaré este sábado día 22 en la fiesta 20 años de música electrónica con Ismael Rivas y Oscar de Rivera. Allí nos vemos. Chao. ¡Suscríbete al canal!